Estos son 100 datos curiosos de NieR, el original, versión Replicant o Gestalt. Desde aquí les aviso que a partir del punto 50 puede que incluya spoilers. Estos podrían afectar a tu juego en el NieR Replicant versión 1.2, así que les advierto desde ya ya que no voy a hacer un paro para decir de nuevo que hay spoilers. Número 1. Salgamos de una vez por todas de esta confusión. El primer NieR en realidad tiene tres versiones, NieR Replicant, NieR Gestalt y lo que nos llegó a Occidente titulado solo NieR. Replicant y Gestalt salieron exclusivamente en Japón, la versión Replicant solo para Playstation 3, Gestalt solo para Xbox 360. Y obviamente la única diferencia es que Replicant tiene a un protagonista joven tratando de cuidar a su hermana y Gestalt al macho musculoso protegiendo a su hija. Otra gran diferencia es que Gestalt tenía todos los diálogos en inglés mientras que sus menús y subtítulos estaban en japonés. Pero recuerden, estos salieron única y exclusivamente en Japón. Ahora, la versión que nos llegó a Occidente solo fue titulada NieR. Es la última versión que la Gestalt que salió en Japón, pero obviamente venía con los menús y subtítulos en inglés. Adicional, este sí salió tanto para Playstation 3 como en Xbox 360 con el protagonista macho musculoso. El proyecto estuvo en mentes de Taro y el productor Josuke Saito casi por dos años y estuvo en desarrollo por tres años más. Inicialmente, este comenzó como un Drakengar 3 para la recién inaugurada séptima generación de consolas. Rápidamente se decidió crear una nueva IP, donde originalmente la historia era de un chico en un mundo como Cuento de Hadas que trataba de rescatar a una chica encontrando libros mágicos. Tal vez la única referencia a este concepto sean los Grimorios en el producto final. Luego la historia cambió a ser la de un mundo donde los cuentos de hadas sí existen y vivían en un eterno ciclo repitiéndose. Los villanos de las historias se dieron cuenta y deseando escapar del sufrimiento de perder ante los héroes por toda la eternidad, contactaron con cierto científico que podía ayudarles. El científico fue asesinado por los héroes y era el objetivo de los villanos revivirlo. Este concepto fue retomado más tarde como punto de partida del juego de móviles Sinoalis, del cual Taro es el director creativo. Podríamos decir que lo único que se rescató de esa historia original fueron las varias referencias de enemigos y NPCs del juego con reconocidos nombres de personajes de cuento de hadas como Hansel y Gretel, Garfio o Wendy. Finalmente Taro tuvo una idea más concreta de lo que quería hacer al inspirarse en la novela ligera Kino's Journey, donde el protagonista enfrentaba misteriosos encuentros y viajaba a múltiples sitios de fantasía. El punto de partida fue con la historia de Rock contra el pueblo en el desierto y inicialmente Fira y el rey de las máscaras eran los principales protagonistas. Otra fuerte inspiración en la historia fueron los lamentables sucesos del 9-11, donde el director trataba de mostrar que en las historias no hay buenos ni malos, solo diferentes puntos de vista que pueden llevarse a un extremo por defender su propia interpretación de lo que es correcto. Teniendo la historia lista, ahora tocaba planear el estilo del juego y se pensaba que sería un RPG por turnos para abarcar a los fans de Final Fantasy, pero con una temática más madura. Fue por el impulso del productor Josuke Saito que se decidió cambiarlo a un RPG de acción, para que todo el esfuerzo puesto por la antigua empresa desarrolladora de Drakengard, Kavia, tuviera frutos, eliminando las secciones de vuelo y enfocando todo el trabajo en las mecánicas de acción. Taro y Saito habían disfrutado mucho de God of War y el estilo de juego fue una inspiración para el gameplay de NieR. También comentaron que deseaban hacer un juego dinámico como lo es Kingdom Hearts, pero apuntando a un público adulto. Se creó un motor gráfico exclusivo para hacer el juego, teniendo muchos experimentos de ensayo y error para poder incluir todas las ideas que querían implementar. Muchas de estas ideas fueron cortadas, por ejemplo una cámara que transicionara naturalmente entre gameplay y escenas, acciones de presionar botones en pantalla para ejecutar un comando, una extensa implementación de la función de pescar, shades acuáticos como sirenas, e incluso una sección similar al gameplay de Diablo. Por otro lado, esto creó la posibilidad de añadir varios estilos de juego que transicionaban de forma orgánica, como los escenarios en 2D, los shooters desde perspectiva superior, o el mayor añadido por insistencia de Taro y su afán por los juegos de disparos, los ataques mágicos de Grimoire Wise, combinado con secciones de acción. El juego estaba planeado lanzarse solo en Xbox 360, poco después se decidió que saldría en PlayStation 3 también. Square Enix había aprobado el proyecto teniendo en mente a Occidente como su público principal. Taro confiesa que hubo un tiempo donde los señores de traje lujoso dentro de Square pedían que se cancelase la versión Replicant y solo se concentraran en la versión Gestalt. En la misma reunión, Taro amenazaba con que la motivación del equipo se vendría a los suelos y terminaría atrasándose el proyecto en general si a medio camino la versión del Nier joven fuera cancelada después de todo lo que había trabajado en él, ya que originalmente lo que se deseaba era abarcar la historia enfocada en un par de hermanos. Todos en el equipo sabían que tener las dos versiones extraería un trabajo excesivo en su corto plazo de tiempo de entrega, ya que se tenían que ajustar los modelos, cámaras, movimientos y escenas para que los personajes de ambas versiones se sintieran idénticos. Extrañamente, en diferentes mercados, la opinión por cuál personaje preferían era diferente. En Estados Unidos, Inglaterra y Alemania preferían al personaje de Nier siendo padre, mientras que en Francia preferían la versión de Nier hermano, tanto así que la mayoría de las compras en la región francesa fueron importaciones de la versión japonesa. Cerca de la mitad del desarrollo, se había considerado lanzar más tarde una versión para la PlayStation Vita que incluiría algún elemento adicional, a palabras de Taro, pero el estudio encargado del port fue trasladado a terminar con Dragon Quest X y terminó cancelado. Algunas de las cosas que no llegaron a la versión final fue la implementación de los 13 Grimorios como la trama principal. Cada Grimorio tenía una particularidad con el uso del mazo y tanto Kaine como los enemigos podían usarlos en combate. Nier de hecho no contaría con el apoyo de Wise, sino con Grimor Endia, que a cambio de poder, consume a su portador con un extenuante tormento físico y va destruyendo poco a poco su mente, dejándola en completa oscuridad. Este es uno de los artes conceptuales iniciales de Halua, la hermana de Emil, y originalmente formaba parte del equipo que ayudaría a Nier en su travesía, y finalmente fue Emil quien tomó su puesto. La Kaine original también era diferente a su versión final. En los planes iniciales Kaine tenía cabello negro, vestía ropa que cubría totalmente su cuerpo y se presentaba como una dama delicada y refinada. Parte de eso aún podemos verlo en la Kaine de los audiodramas, previo a... Bueno, ya saben, escuchen los audiodramas. Emil también sufrió de varios cambios antes de su versión final. Aunque su forma humana fue fácil de definir, su forma esquelética tuvo varias propuestas, algunas más grotescas que otras, como podemos ver en los artes conceptuales. Jona también sufrió de cambios en medio del desarrollo, originalmente siendo pelo rubio de coletas. También tenemos un arte conceptual de su versión adulta, algo que ya sabemos que nunca podríamos llegar a conocer canónicamente en el juego. Nier siendo el protagonista, también tuvo conceptos iniciales muy diferentes a los conocidos, tenemos esta versión pelo corto y rubio, el cual vestía de forma más aristocrática y se decía que parte de su vestimenta podría destruirse a lo largo de la travesía. También tenemos una versión con vestimenta moderna, incluso había un modelo en 3D y render del mismo que finalmente fue descartado. Yoko Taro explica que los diseños originales contrastaban con la ambientación de un mundo salvaje, caótico y empobrecido, y fue con esa temática que se llegó a los diseños finales para los personajes. El juego tiene una gran cantidad de información adicional sobre los sucesos que conllevaron a dejar el mundo apocalíptico que nos presentan, pero todo este contenido no aparece en el juego, más que por algunas vagas referencias. Esto fue intencional ya que Yoko Taro y Sawako Natori, quien era la escritora del escenario, coincidieron en que el juego se desarrolla desde la perspectiva de Nier, quien nació en un mundo del cual desconoce sus raíces, pero que no es relevante conocer, ya que su objetivo es solo salvar a su hermana. Un reflejo de la realidad, donde disfrutamos de muchas comodidades de nuestras vidas, y desconocemos de muchos sucesos que han tenido que ocurrir para llegar a donde estamos. Otra referencia a esto es que las locaciones son nombradas con referencias como la ciudad del desierto o la chatarrería, en vez de nombres reales. Esto porque le parecía raro que el protagonista tuviera un conocimiento tipo enciclopedia para recordar y reconocer lugares cada vez que visitaba un nuevo sitio. Yosuke Saito, productor del juego, reconoce que con todo el trasfondo escrito para el juego pudo fácilmente hacerse una trilogía. Inicialmente no existían planes de conectar a Drakengard en la historia, pero mientras más revisiones se hacían, más curiosidad tenía Yoko Taro por saber cómo reaccionarían los fans de incluirlo en el canon oficial. Taro mencionaba que su plan con esta unión de franquicias era presentar otro tipo de sucesos horribles que es la temática de Drakengard. Saito, al enterarse del plan, le pidió a Taro que el juego pudiera disfrutarse sin necesidad de haber jugado previamente Drakengard y que el juego tuviera al menos un final feliz con amor. El juego incluye varias parodias y referencias a franquicias como Mushihime-sama, The Legend of Zelda, Resident Evil y entre otros. ¿Sabían que Nier tuvo un cómic publicado por Wildstorm Comics, una de las tantas editoriales de DC Comics? Tuvo tres capítulos que fueron lanzados en línea previo al lanzamiento del juego. Las voces de los personajes fueron elegidas teniendo al público occidental en mente. El estudio de doblaje en inglés, de hecho, solicitó algún tipo de muestra para saber cómo querían que sonaran los personajes, ya que no habían voces en japonés para entonces. Yoko Taro contactó a un grupo de amigos que hicieron prototipos poco profesionales de cómo podían sonar las voces y fueron estas grabaciones las que se usaron de referencia para seleccionar al cast en inglés. Para las voces en japonés, se contrató principalmente a Seijus que tuvieran experiencia doblando series extranjeras para que pudieran lograr los tiempos de los diálogos en inglés. Según Yoko Taro, los dos Nier existieron en el mismo mundo, ya que el universo de estas historias son de mundos que se repiten constantemente y en cada ciclo hay diferentes posibilidades que alteran algunos sucesos. Es por ello que en un ciclo Nier es un padre y en el otro es un hermano para Yona. Aún dicho esto, hay múltiples huecos argumentales que conflictan con este argumento y lo hace inválido. Uno de ellos es el hecho de que no pueden existir dos Shadow Lords ni dos Emils diferentes, por ejemplo. En Japón, las copias físicas del soundtrack se agotaron más rápido que las del juego. Esto a pesar de que el compositor principal Keichi Okabe y su estudio Monaca aún no contaban con tanto reconocimiento como el que tienen en la actualidad. Emmy Evans, cantautora principal de la franquicia, fue encomendada por Yoko Taro a componer canciones en un idioma inventado tratando de simular cómo ese idioma había transicionado tanto a lo largo de un milenio que es irreconocible para alguien que lo use en la actualidad. Emmy le nombró a este idioma lenguaje del caos. Inicialmente creó varias líricas, pero notaba que todas terminaban sonando igual si solo inventaba cualquier palabra. Pero por impulso del compositor Keichi Okabe terminó eligiendo un idioma específico en cada canción del cual no tuviera mucho conocimiento. Luego veía videos de YouTube de fonética sobre ese idioma y escribía los sonidos y expresiones a cómo las escuchaba, creando así una serie de múltiples palabras que luego combinaba para crear canciones. Es por eso que algunas suenan como un idioma real con estilizados fonéticos. Yoko Taro explicó que hizo esto principalmente con las canciones ya que querían que se sintiera realmente como música de fondo y que no nos distrajéramos por reconocer palabras que se escuchaban mientras jugábamos. Extrañamente todo el cast de voces en inglés de Nier comparten personajes con el juego Tales of Vesperia. ¿Sabían que tanto Drakengar 1 y 2 tanto como Nier iban a tener una adaptación a anime? Se habían anunciado en la revista Dangeki PlayStation e incluso ya se contaban con múltiples bocetos de los personajes en su versión animada, pero finalmente el proyecto fue cancelado. ¿Y se la creyeron? Esto es otra broma de Taro y compañía que dejó en la guía oficial del Drakengar 3 con todo en ilustraciones. Lo que sí es cierto es que Drakengar 4 ya estaba prácticamente finalizado previo a la salida de Nier. Este iba a tratar sobre un grupo de colegiales que podían llamar a sus dragones con su celular y la vida de una chica cosplayer de tallas anchas. ¿Y en serio van a caer dos veces en la misma? Esa es otra broma de Taro que hizo en la misma guía, joder. La historia de Nier comienza exactamente donde termina el Ending E del primer Drakengar, donde el protagonista del juego y su dragón viajan a través de un portal dimensional a Shinjuku contemporáneo para derrotar a una gigantesca aberración y aunque terminan lográndolo, estos son derribados por un avión de caza de la Fuerza Aérea Japonesa de un misilazo. Los restos del dragón, los cuales albergan una gran cantidad de poder mágico, terminan contaminando el ambiente con partículas de mazo o energía mágica, que al entrar en contacto con los humanos de este mundo, empiezan a desarrollar una enfermedad mortal. La enfermedad fue llamada el Síndrome de Cloración Blanca y es una pandemia incurable que amenaza con extinguir a la raza humana. Yoko Taro explica que lo que sucede realmente es que los humanos al tener contacto con las partículas de mazo son forzadas a hacer un contrato con un dios que los hace elegir entre morir y solo quedar como un monumento de sal o seguir viviendo convertido en una bestia violenta cuyo único objetivo es matar a los humanos que no han sido infectados. Múltiples organizaciones intentaban no solo combatir la enfermedad sino también a estas bestias que les hicieron llamar legiones y son comandadas por un misterioso hombre de ojos rojos. Muchas teorías de fans afirman que ojos rojos es en realidad el cuerpo de Kain quien ahora trabaja para este dios inclemente pero hasta ahora no hay ninguna confirmación oficial. Los restos del dragón fueron trasladados a múltiples locaciones en búsqueda de encontrar una cura y finalmente fue robado por una organización desconocida. Algunos asumen que fueron de un culto extremista y otros el gobierno de Estados Unidos trasladándolo al área 51. Seguramente en esta línea temporal Dross es el multimillonario número uno del mundo haciéndose rico por tantos videos de teorías locas que incluyen dragones, espectros, aliens y más cosas perturbadoras. Uno de los principales organismos internacionales que usaba la tecnología y el mazo fue la organización Hamelin quienes crearon una droga que amplificaba las capacidades físicas de los humanos menores de 16 años. Estos niños y adolescentes fueron usados como principal cuerpo de lucha contra las legiones y ojos rojos organizando redadas llamadas cruzadas. Sin embargo Japón no confiaba en una organización internacional para defenderles y por ello creó el Laboratorio de Armas Nacional donde intentaban fusionar humanos con el mazo para crear armas biológicas que pudieran utilizarlo a voluntad. Las armas exitosas construidas por este laboratorio fueron número 6 y número 7 dos hermanos etiquetados con el nombre Halua y Emil. El capitán de la décimo tercera cruzada contra las legiones logra finalmente derrotar a su líder Ojos Rojos en Jerusalén. La vicecapitana de esta cruzada es la abuela de Caine a quien por razones aún sin revelar le fue dado el galardón de haber sido ella quien derrotó a Ojos Rojos un hecho que con remordimiento acepta ya que parece haber tenido en alta estima a su capitán el cual fue erradicado de los registros oficiales de lo sucedido en esa ocasión. El resto de legiones ahora desorganizadas fueron aniquiladas con más rapidez y menos esfuerzo pero esto no evitó que la enfermedad se siguiera propagando creando así el proyecto Gestalt como la última esperanza de supervivencia de la humanidad. Yoko Taro explica que en esencia el proyecto Gestalt hace uso del mazo del cuerpo sin vida del dragón para que un humano pueda crear un pacto con él ya que un pacto es una fusión de dos almas y el dragón no tiene una y el dragón El humano puede almacenar su alma en un Yorishiro y permanecer a salvo. Un Yorishiro es una palabra de los templos Shinto que describe un objeto capaz de atraer espíritus y que puede poseer durante ceremonias religiosas. El sistema Replicant fue creado en conjunto para apoyar el proyecto Gestalt consiste en crear clones basado en la información genética de su Gestalt. Un Replicant no puede existir sin su Gestalt Sin embargo muchas personas no soportaban permanecer en su forma Gestalt por mucho tiempo al ser corrompidos por el mazo que necesitan para estabilizarse. Estos Gestalt relapsados perdían su conciencia y terminaban en un estado de euforia violenta muriendo eventualmente. Para combatir este dilema se buscaba a un humano con un factor estabilizador que pudiera soportar y controlar el mazo y se crearon múltiples albergues para apoyar a personas necesitadas con la falsa excusa de que daban refugio y alimento pero en realidad eran campos de experimentación humana. A estas personas se le dieron grimorios y al entrar en contacto con ellos inmediatamente se gestaltificaban y relapsaban. Nier y Jona fueron a estos refugios y escaparon antes de ser forzados a gestaltificarse pero por cuestiones del destino Nier termina usando el grimorio que le dieron y milagrosamente pudo estabilizar su esencia convirtiéndose así en el gestalt original. Jona también tocó el grimorio por lo que terminó gestaltificándose y relapsando. En desesperación Nier aceptó mantener estables a todos los gestalt del proyecto purificando el mazo necesario para estabilizarles a cambio de que encontraran una cura para Jona dejándola así en un estado de sueño profundo para evitar que terminara relapsando. Teniendo el proyecto gestalt en marcha se construyeron androides que supervisarían el buen funcionamiento del proyecto y el sistema replicant. Estos fueron los modelos Débola y Pópola. Estas androides estarían a cargo de asentamientos con replicants sin conciencia que harían el trabajo de eliminar a las legiones restantes y de recolectar las partículas de mazo para eliminar totalmente el síndrome de cloración blanca. Una vez las legiones fueran erradicadas y todas las partículas de mazo fueran contenidas se llevaría a cabo la unión entre gestalt y replicants. Para hacer esta unión se requería de una inmensa cantidad de energía solo producida por el mazo por lo que se creó un sistema de grimorios que al combinarse junto con los versos sellados que bloqueaban cierto poder en ellos terminarían uniendo a replicants y gestalt automáticamente. Sin embargo un error que no fue considerado previamente terminó creando a replicants que creaban su propia conciencia y voluntad que divergía con la de su gestalt original. La contradicción entre la diferencia de conciencias de gestalt y replicants terminaba relapsando a su gestalt y creándole la enfermedad del Black Scroll a su replicant. Débola y Pópola al notar este comportamiento impredecible empezaron a entrar en pánico y a actuar de formas erráticas en contra de su programación. Entre los miles de años que pasaron un replicant en busca de revivir a su amada viajó a la ciudad prohibida de Jerusalén intentando buscar un método de hacerlo. Esto terminó renanciendo a su querida pero convertida en la líder de Ojos Rojos quien nuevamente se convirtió en una amenaza con las legiones que aún quedaban vivas. Esta amenaza no duró mucho y los replicants finalmente eliminaron a todas las legiones y juntaron todas las partículas de mazo creando el momento ideal para fusionar de nuevo estos seres en humanos. Finalmente todos estos sucesos siguen en la historia del juego con el réplica del Gestalt original como protagonista. Taro ha confirmado que Nier se prostituía para ganar un ingreso extra y poder cuidar de Jona. Square Enix no permitió que apareciera esta información en ninguno de los contenidos oficiales pero era un punto muy importante en una de las novelas por lo que Taro decidió lanzar la novela con múltiples diálogos tachados en negro que serían los que describen el sufrimiento y traumas que este suceso generó en el personaje. Sawako Natori guionista del juego escribió escenas en donde Nier sentía remordimiento y hasta odio por Jona al culparle de que su vida es más difícil de lo que debería por culpa de ella. Incluso uno de sus diálogos fue si tan solo no hubieras nacido hiriendo sus sentimientos al escucharle. Yoko admite que estas escenas eran muy reales y no podía soportar ver esa carga emocional en los personajes por lo que terminó descartándolas aún por muy buenas que fueran. Débora y Popola han tenido muchos pretendientes a lo largo de su trabajo cuidando a los replicants especialmente Popola quien termina rechazándolos con la excusa de sentirse feliz por ser especial para alguien más pero está muy ocupada atendiendo los problemas de los ciudadanos. Wise tira una brisa refrescante cuando pasa sus páginas las personas siempre le agradecen por ello en especial Yona y por eso ya no le molesta hacerlo cuando se lo piden. Kaine es buena con los trabalenguas aunque eventualmente los cambia un poco y suenan más vulgares de lo que en realidad son. Kaine es intersexual previamente también conocido como hermafroditismo su biología es el de una mujer con un órgano sexual masculino esto es confirmado en los audiodramas y también en su novela. Emile es homosexual y siente atracción por Nier en la versión japonesa esto es más evidente en sus diálogos los cuales fueron ajustados para sonar más a una buena amistad en la versión occidental esto es confirmado tanto en los audiodramas como por Yoko Taro en Grimoire Nier la guía oficial del juego tanto Kaine como Emile tienen sentimientos de amor más allá de la amistad hacia Nier pero entienden que por las circunstancias el mencionar esto traería un conflicto emocional innecesario para Nier quien está totalmente dedicado a salvar a su hermana. Yoko Taro confirma que en muchas ocasiones pidió remover o bajar el tono de situaciones amorosas entre los personajes ya que esto podría disminuir el impacto o añadir un enfoque innecesario a la historia. Tyrant el Shade que posee a Kaine es en realidad un ex militar acusado de terrorismo que se convirtió en Gestalt para huir de su pena de muerte. Se dice que si los científicos del proyecto Gestalt hubieran estudiado lo que logró Tyrant al poder poseer el replicant de otro Gestalt posiblemente hubiera una esperanza para la humanidad. El final de eliminar todos sus datos de la partida fue desarrollado por Yoko Taro y algunos de su equipo sin consultarle a Saito ni a Square Enix en temor que le dijeran que no se iba a poder por lo que querían tenerlo listo e implementarlo antes de consultar. Eventualmente Saito lo descubrió y para sorpresas de Taro lo aprobó sin problemas afirmando que era algo muy al estilo de Taro al hacerlo. Ei Shima Jun novelista y contribuidora de la realización en la historia de Replicant siente que el final donde matamos a Kaine es el canon para Papa Nier mientras que el ending donde le salvamos es el canon para Nier hermano esto porque un padre es siempre responsable de cuidar a sus hijos mientras que los hermanos en algún momento tienen que crear sus propios caminos en sus vidas. El final oficial que conecta con la secuela Nier automata de hecho no está presente en el juego sino que fue novelizada y publicada en la guía oficial del Grimoire a pesar de que Saito le pedía un final feliz para el juego y que de cierta forma algunos finales pueden llamárseles felices entre comillas en todos Yona aún sigue enferma y tiene pocos años sino meses de vida y en todos la humanidad va a terminar inevitablemente extinta. Y bien estos son 100 datos curiosos del juego Nier seguramente muchos de ellos ya lo conocían tal vez otro te agarró de sorpresa ¿tienes uno adicional? déjame en los comentarios por supuesto porque aún hay muchas cosas adicionales que se puede comentar de este juego y estoy seguro que en un futuro muy cercano con el Nier Replicant versión 1.2 tendremos aún muchos más datos curiosos que ver y analizar si estás interesado en ese contenido por favor dímelo en los comentarios dale un like a este video y suscríbete para estar al tanto del nuevo contenido que estoy creando sin más que añadir nos vemos en otra